Se acercan días calurosos aquí en nuestra provincia de Santiago del Estero y nosotros te vamos a enseñar una técnica para que puedas enfrentar ese calor. Este Pranayama se llama Titani Pranayama, la respiración refrescante significa, respiración refrescante. ¿Para qué más sirve esta respiración? Cuando uno tiene calor puedes aplicar esta respiración para enfriar el cuerpo, para la menopausia, para bajar la fiebre, para la digestión porque va a ayudar a refrescar, aliviar y también cuando te sientas con rabia, enojo, cuando uno está intenso te va a ayudar a bajar todo ese calor y es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sacando la lengua, haciendo como un canalcito de esta forma y de ahí vamos a inhalar, vamos a inhalar por la boca y exhalar por la nariz. Muy sencillo y simple, así que te invito a que ahora lo pruebes en este momento conmigo. Pero antes también vamos a hacer un mudra. Los mudras son los sellos, que voy a hacer con las manos. Y el que vamos a hacer, les pone el menique y el anular. Y los otros dos dedos, el índice y el mayor, quedan apuntando hacia arriba. Este mudra sirve para estellar la energía vital del Pranayama que estamos activando. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Puedes hacerlo así como estoy en el suelo o también puedes hacerlo sentado en una sicha. Entonces, recordá, tenés calor, querés bajar tu tensión o en el momento de que sientas que quieras bajar la temperatura o para la menopausa, aplica este Pranayama. Vamos juntos a probar primero el mudra con el dedo gordo. Apoyamos los dos anular y el menite. Ahí. Ahora el Pranayama. Inhalamos profundamente, sutil, profundamente y gradualmente por el canal de nuestra lengua y exhalamos por la nariz. Ahora lo vamos a hacer más lento. Inhalo. Inhalo lento por la lengua, saco la lengua afuera. Y exhalo por la nariz. Repetimos dos veces más. Inhalo profundo por la lengua. Inhalo. 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 In Por supuesto que vos vas a probar muchísimo más en tu casa Y vas a notar que lo que te estoy diciendo es verdad Refresca, te refresca Se siente en el paladar, se siente en la lengua Se siente como baja la tensión Te ayuda a relajarte también Así que bueno, desde el programa te invitamos a que pruebes los pranayamas A que lo apliques en tu vida Ante una situación, aplicar todo lo que venimos viendo Y recordá que todo lo que quieras revisar de nuevo Lo podés encontrar en nuestra página de Facebook Si no, te espero en el próximo programa Namasté Un saludo respetuoso que se traduce como La luz divina en mí, honra la luz divina en ti Un saludo respetuoso que se traduce como